¡Suscríbete! Para la fotografía Está bien Usted vio el flash Bien, pero fíjate, la seguridad Tapatío Hubo 350 equipos que hicieron historia Buscando competir y mostrar sus talentos a nivel individual más que todo Cuidado con el centro que viene por Tapatío Va a venir la oportunidad para el segundo ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tapatío! Al minuto 45 Alcanza a llegar un balón Y llega al centro Desubicada la zona de... Y aquí está otra vez Ahora atacando por la parte izquierda del campo Viene el balón al centro ¡Lo suelta Moreno! Todavía tiene oportunidad a Tapatío El disparo de Hernández Y ahora viene el 44 42 Ahí viene el gol ¡Gol! ¡Dio Viero! Viene en lo defensivo Atento Erick Espinosa Tiene una segunda oportunidad ¡Viene en el centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Tapatío! La emoción la entrega de esta final nacional Que trae Sears De la Copa Liza 2008 De Arson Wireless también Y usted la vio por Fox Sports en español Ojalá que siga habiendo ese apoyo para los jóvenes Que buscan una ventana futbolística ¡Gol de Tapatío! La Plata